Bienvenidos a la nave del misterio. Los dueños de esta casa han tenido que dejarla. Han debido abandonar esta mansión porque hay presencia de seres del más allá. Y por eso, esta noche está con nosotros el Pozor Relincha. Pozor, ¿se pueden detectar esos seres? Efectivamente, se pueden detectar con un detector de estos plasma. Pero antes voy al ordenador y a apagar la luz y que... Casas encantadas. Lugares embuljanos. Y esto no solo ocurre aquí. Panamá, por ejemplo, es un sitio habitado por empresas fantasma, lleno de patrimonios ocultos. Allí existen, al parecer, unas entidades oscuras y opacas llamadas entidades bancarias. Lugar en el que han pasado de los ovnis a las offshore. Mucho más difíciles de detectar. Pero incluso hay lugares más enigmáticos. Andorra. Hay gente que afirma haber visto dinero negro volviéndose blanco y de sus propios ojos. Un lugar en donde la buena fortuna no te la leen, te la esconden. En Andorra se han producido apariciones de herencias que no tienen explicación científica y que desafían todas las leyes. ¿Pero las leyes físicas? No, las españolas, sobre todo las que regulan los bienes en el extranjero. Ya está el detector de estos plasma. Pero esto es un botijo con una percha pegada al pitorro, ¿no? Sí, pero mira cómo que está la psicofonía, mira. ¡Solo fuera! ¡Solo fuera! ¡Solo fuera! ¡Ahí te espero! Hasta aquí la nave del misterio. Volveremos la próxima semana aquí en... Cuarto... 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 Trastero. ¿Qué pasa? Que no os habéis suscrito todavía, ¿no? Aquí. Aquí para suscribiros. Aquí, claro. Dadle aquí. Uy, uy, la alpargata. Que me quito la alpargata y la que lío. Y aquí para ver vídeos. Para seguir viendo vídeos. Aquí. Ahí para vídeos. Me voy a quitar la alpargata y... Una cosa, una cosa. Me voy a cenar. Hasta luego, maripuris.